Izquierda Unidad del Alto Palancia lamenta profundamente el mal estado en que se encuentra la ladera situada al entrar a la población de Viver. El muro de contención que se derrumbó hace cinco meses, seguramente debido a las lluvias abundantes de la pasada primavera o al mal estado de conservación, sigue sin ser reparado. Dada la peligrosidad y el alto riesgo que supone al no haberse rehabilitado dicho muro, con el añadido de la amenaza de gota fría que se aproxima, los dirigentes comarcales de Izquierda Unida no entienden cómo no se ha tomado medidas al respecto. Por descontado Izquierda Unidad del Alto Palancia pedirá responsabilidades ante tanta dejadez e irresponsabilidad por parte de las administraciones que no han hecho más que pasarse la pelota de un lado a otro. Al mismo tiempo desde Izquierda Unida quiere entender una mano proponiendo una solución a las partes implicadas y mediando si fuese necesario para dar una solución urgente a esta situación.